Hola, hoy es un día muy especial, por ello quiero dejarles este mensaje. Formar seres humanos íntegros, llenos de valor y sentido humanístico, no es una tarea fácil. Por eso hoy es un día para resaltar la labor de aquellos hombres a los que Dios y la vida nos ha dado la oportunidad de ser padres. Esos pequeños seres que van creciendo con el pasar de los días y se van convirtiendo en el reflejo, el esfuerzo y el trabajo con el cual han sido formados, la larga jornada de enseñanza en las que la vida nos permite aprender de ellos y a su vez enseñarles el mejor camino, el de la tolerancia, el amor y el respeto. Seres humanos dignos de ser llamados hijos, la palabra que remueve todo sentido al interior de cada ser que tiene el orgullo de llamarse papá. La profesión más hermosa y gratificante que puede existir es el de ser padre, tener la oportunidad de formar un hijo para servir a la humanidad. Con valores, principios éticos y morales, es el mejor ejemplo de nuestro aporte a la humanidad. Estoy seguro que cada uno de ustedes, papás, al igual que yo, día a día hacemos el mejor esfuerzo para hacer de nosotros la mejor versión de un padre ejemplar. Estudiantes, docentes, administrativos, padres de familia, amigos y colaboradores, para todos ustedes, feliz día del padre. Estoy seguro que sus hijos están siendo formados con todo ese ejemplo y amor con que ustedes, como los mejores padres, están brindándole a ellos un feliz día.